Sí, quedate un ratito, me dicen. Pablo, vos también, el resto se pueden ir a su casa. Los quiero mucho, los quiero mucho. Mirá, fuimos hacia el Anahal siguiendo los pasos de los últimos minutos, en los que lo han fue visto, en el allanamiento de las Fuerzas Federales. Cuando estén los chicos, me gustaría que pasen, un ratito antes, porque quiero compartir con Feri, con Lio, cuando estén listos, un poquito antes de irme, son más o menos, yo sé que empiezan a las 4.1 puntos, pero bueno, si quieren entrar unos minutos antes, me gustaría pensar sus sensaciones también. Dos periodistas tan importantes como Fernando y como Lio para hacer su visión de este tema, que se metió en los programas espectáculos, se metió en los programas deportes, se metió en todos lados. La Argentina está hablando de lo van. ¿Qué dijo Burris? Me dijo que me quedé. Poneme, 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 poneme el wall. Escucha todo. Fuimos hacia el Anahal siguiendo los pasos de los últimos minutos, en los que lo han fue visto. Claro, Patricia, pero eso fue hace 10 días, 15 días, 18 días, una eternidad. Estamos muy tarde, estamos muy... Pasá, Fer, querido, pasá, pasá, pasen los dos. Ya están Fer y ya están los chicos Rurrum, que hoy van a hacer, vamos a hacer un programa, una cobertura extraordinaria. Donde ustedes se ponen, yo me ubico. ¿Van de este lado los chicos? Bárbaro, dale. ¿Qué hace Fer? Ya vienen, bueno. Digo, bueno. Estuve en Corrientes hasta ayer. Sí, te seguimos, obviamente, estábamos al tanto, vimos toda la cobertura, Lío. Hola, Lío. Acá, al pie del cañón. ¿Cómo andas, papá? Me aseguro de todo. Felicitaciones por el trabajo. Preguntarte, digo, cuál fue la sensación, la sensación de llegar a este pueblo, a esta comuna, en donde... Tremendo, amigo. ¿Cuál fue tu sensación cuando llegaste? Mirá. Sí. Primero, la desprotección de la gente. Sí. Como que, viste, gracias por venir, no se vayan. Cuando ya te dicen no se vayan, es porque sienten que si te vas, esto es un viva la pepa. Sí. Y siguen mandándolos de siempre. Una conducta de feudo. Sí. Donde el comisario se la muy señor. Sí. Es así. Sí, sí, sí. Donde el comisario, con esa lógica de que fue, viste, el destrato a las mujeres, la falta de respeto, horrible, horrible todo, Diego. La verdad es que... Horrible todo. Todavía no se puede entender cómo pasaron 17 días y no hay una respuesta certera de algo que haya ocurrido con certeza. Porque yo, ayer decíamos con Fer, la verdad es que la única certeza que tengo es que no le creo nada a nadie. A eso totalmente. No le creemos nada a nadie. Yo pensaba, ya desde el fin de semana pasada, que los vengo viendo, cuando ustedes cambian la agenda, porque eso es un programa súper instalado. Sí, sí, sí. De espectáculos. De espectáculos que, la verdad, para mí, es el mejor programa de espectáculos que cabe. Gracias, Diego. De escándalo. Y con el aire están ahí, peleándole a todos. Totalmente. Y digo, o sea, si los chicos cambian la agenda, ya cuando empezás a ver que todo el mundo habla de esto, que ustedes tienen que subirse a esto, porque no hay nada más importante. Nada, nada. Ya vos hoy venís que Susana, no sé qué. No, no, no. Y a la gente no le importa. Fíjate que la primera semana, la primera semana, ese primer fin de semana, no hicimos el tema. No lo hicimos. Está bien, porque recién empezaba. Porque recién empezaba. Y pensábamos que quizá voy a tener otro resultado. Y quería hacer otro resultado. Claro, claro. Estamos llegando. Otro resultado y más rápido, además. Yo, Diego, lo comparto contigo. Ahí estamos viendo un conteo. El conteo que es progresivo. Que es tremendo este conteo. Que estamos acostumbrados a ver la cuenta regresiva del partido de la selección. Vos fijate en la comparación, ¿no? Por eso, yo decía hoy, bueno, seguramente los chicos haremos un pase. También sabiendo cómo lo viven ustedes, que vienen, que son profesionales desde hace muchos años, tratando otro tipo de temas tan importantes. Yo soy de... Tengo de preparar el espectáculo, a mí me encanta. Pero esto es... Yo no sé, yo voy al bar, me hablan de esto. Me suena un taxi, me hablan de esto. Que no hay otro tema. Voy al baño, me hablan de esto. Diego, un punto a favor, quizás. Yo vengo de un lugar muy chiquito, de San Jorge, 20.000 habitantes. Sé perfectamente a dónde fuiste vos. Sé perfectamente lo que sé. 2.000 personas. Sé perfectamente. El pueblo es el hijo de todos. Las madres, todas las madres llorando. Exactamente. Sé el movimiento del pueblo. Sé esos comisarios en distintas épocas señalados. Sé de la corrupción del pueblo, como la corrupción del país en general, digo. Acá hay un movimiento que queda al descubierto la gran crisis que hay en el país. Totalmente, totalmente. Chicos, perdón, mi teléfono. Alguien lo tiene por ahí porque no sé dónde lo dejé mi teléfono. Please. Diego, yo lo que siento también es que además hay un país en vilo y un país que está esperando una respuesta con certeza. Que lamentablemente no lo tenemos. No lo tenemos. No hay certezas. Y sabes que... Nada. Ayer cuando... Yo llegué ayer, el viernes a última hora. Sí. Me vine porque mi hijo me estaba volviendo loco. Sí, sabíamos y... Me dije, bueno, voy y me vuelvo a ir el lunes de última. ¿Vuelves a viajar? Sí, sí, sí. Creo que tengo entendido que mañana vuelvo a la corriente. Ok. Ahora, cuando veo lo de la Udelina, que me escribe Facuio Podrini. No, no, es tremendo. Le digo, pero Facu, esto es mentira. Y bueno, pero está diciendo esto. ¿Qué crees que le digo? Pero no puede... O sea, yo cuando hablaban del monte y que se perdió... O sea, al principio decían, bueno, puede ser. Cuando vas al lugar, es un campo. Claro. Vos ves, a mil metros de la ronda todo. Pero escuchamos una cosa. Él ayer decía, del lugar chico... Del basural. Del basural. La foto del dron del basural, Diego. Era un chico. Era muy chiquito. No es el S.A.P. Y en el día de ayer, todavía, estaba prendido fuego. Digo, ¿qué pasó ahí que no se hizo un peritaje? Si sacaron muestras para llevar y estudiar. ¿Qué pasó que no se hizo un cerrojo? Que no se cerró eso para investigar. ¿Y por qué tantos días de tantos días? Tantos días para actuar. Una semana para decir que no se había perdido. Primero dijeron que se había perdido. Porque si sabían que lo había... Ponele que sea real lo que lo vistió con el auto. Sí. Ya lo sabían. Y estuvieron perdidos. Haciéndose lo volviendo. Tal cual. Igualmente, no le saquemos el valor a la gente más noble que llegó a los perros. Los perros... No, no. Digo, porque los perros marcan... Pero los perros marcan que se va. Exactamente. Que el rastro lo van. Desaparece a los 100 metros. Exactamente. Por eso yo digo, si aparece a 200 metros, a 1.000 metros, a hoy, lo tiraron ahí. Sí. Es una vergüenza. Es una gran duda. ¿Te puede pasar que los chicos tienen hasta las 6 ustedes? Sí. Bueno, todo puede pasar cualquier cosa. De hecho, estábamos aguardando la marcha que estaba prevista para las 3 de la tarde. Y todo lo que se suma, burlando. Claro. Fer, hasta allá hay mucha esperanza. Ayer nos contó Fer, en el pase con el Pampa y con Lili Caruso, justo en ese momento, Fer estaba llegando a Nueva de Cuentes. A Nueva de Cuentes. Ayer nos decía eso. Y hoy lo vimos en tu programa en el momento en el que justamente llegaba a este lugar. Lugar en el que yo, cuando veo lo que veo, le digo, bueno, a ver, yo te estaba mirando a vos y antes de que hable la ministra, ya estabas anticipando. ¿Yo qué te dije? Por eso. No hay nada. A mí me llegó, ¿sabes cómo fue el mensaje? No hay cuerpo. Yo digo, pero lo digo y decilo. No, y la... A ver, y las postales, digo, que dan vergüenza. Yo ayer lo manifestaba acá. Parece más un movimiento, y lo digo con respeto, pero la comparación vale para marcar la diferencia. Parece el Rally Dakar a la distancia, en donde se ven camiones, autos, caminos, ¿viste? Sí, pero el Dakar es un territorio complejo. Total. Esto es un campito. Es un campito, con unos charquitos. Hola, Adrianita, mi amor. 2.500 habitantes, ¿no? Sí, el lugar. Pero, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. La primera marcha, obviamente, Crónica es un canal. Hoy se ven... Yo cuando era chico decía, Crónica se ven en el interior. Hoy Crónica se ven. No, se ven todo en el AMBA. En el AMBA explota, hoy somos líderes en el AMBA. Pero en el AMBA peleás con el resto de los canales. Créeme que en el interior, Crónica es el canal uno. Yo lo sé. Cuando llegué a Corrientes, era... Y bueno, yo estoy en la marcha. De golpe estaba todo el pueblo, la mayoría de 2.000 personas. Sí, sí. Todas las madres llorando. Todas. Sí. Abrazando a sus hijos. Lo agarraban como, no te me sueltes. En un pueblo de 2.000 personas. Y en un momento, perdóname, en un momento te pasó una situación que estabas al aire y pediste que no te saquen del aire porque te estaban siguiendo. Bueno, me siguieron durante toda mi estadía. Porque yo descubrí el lugar donde moraba Maciel. El cura hizo una misa para decirme que yo estaba armando un show. Me pasó de todo. El cura hizo una misa para decir que vos estabas armando un show. El show lo están armando ellos, nosotros lo contamos. Vos llegaste y te marcaron. Digo, vos llegaste y te marcaron. No, no, no. Llegué y no me dejaban pasar a la casa de la abuela. ¿Desde qué hora estás al aire? Y hoy estoy de las 12. Hoy es un día especial para vos porque no es tu día. No, yo me fui de los domingos hace un tiempo, pero tomamos la decisión, en realidad fue la decisión del sector de hacer este programa. Sí, ayer nos comentaba por eso. Para contar un poco, la verdad que la gente nos ha acompañado por encima de los tres puntos de rating durante casi tres horas. Igual viste que en estos momentos eso no importa porque acá todos... No, pero yo digo, todos estamos por una causa noble. Pero sabés por qué importa. No, pero perdóname. ¿Sabés por qué la causa noble? Porque se sigue buscando. Olvidate. Porque estamos ahí, Diego. Pero ¿sabés por qué destaco el acompañamiento de la gente? Porque si no te desacreditan y dicen, este payaso hace un show. Si la gente te acompaña es porque te cree. Porque si no te cree la gente te baja la perilla. Totalmente. Entonces yo destaco eso, no porque estamos hablando de una criatura. Lo que destaco es, nos acompañan porque el lío es creíble, porque Fuer es creíble, porque somos creíbles, porque la marca Croni ya creíble. Obviamente. Y no nos olvidemos que todos los monitores están puestos en todos los lugares. Sí, vaya donde vaya Croniq. Donde está el poder. Diego, querido. Gracias. A descanzar un poco. Saludos a la fan del Wismi que está bien. Dale, sí, sí, sí. Gracias. Un abrazo grande. Bueno, arranca el RUNRUN, señores. Se arranca el RUNRUN acá. Digo, programa especial, percibido, con el panel que ya vamos a presentar con profesionales como Pablo que hoy también está con nosotros. Ayer nos sirvió de mucho. Y con el tema nacional. Loan. Sí, a ver, yo el sábado pasado, el sábado pasado, pedí algo que no me voy a poner la cocarda de haber sido original en mi pedido, sinceramente. El sábado pasado yo pedía que, por favor, haya una demostración del gobierno nacional, del presidente Javier Milley, de la ministra Patricia Bull, y lo pedíamos aquí el sábado pasado. Sentíamos que era importante que puedan viajar. Y no sé todavía qué está haciendo Javier Milley, Javier Gerardo Milley, nuestro presidente, porque me parece que sería fundamental que llegue a este lugar. Yo le escribí al presidente. Ahora bien, ahora bien, pasaron, ahí veo imágenes de Patricia, pasaron días de la visita de Patricia Bull, visitó a la comitiva y digo sinceramente ¿para qué fueron? Vergonzoso lo de Patricia Bullrich, sinceramente vergonzoso lo que acabamos de ver hace minutos. La conferencia de prensa, Patricia, sinceramente, como argentino, yo esperaba otro tipo de conferencia, otro tipo de dato, otro tipo de postura. Sinceramente, vamos a analizar también la conferencia de prensa de Patricia Bullrich. Ahora vamos con el panel, lo presentamos a Pablo, vamos a arrancar el programa como corresponde con esta auténtica placa roja.